que ahora aparece Piedad Córdoba pidiendo la revisión del papel de los medios de comunicación Piedad Córdoba, y a propósito ¿cuándo va a ser la extradición del hermano? ¿en qué está eso? ¿en qué está listo? ya lo hubieron montado un avión doctor Fernando pero hace mucho tiempo y no ha pasado nada a propósito el domingo habrá especial de una entrevista que le hizo José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN al presidente Gustavo Petro donde le pregunta en los flashes que dejaron ver de lo que será la entrevista si habló con la senadora Piedad Córdoba, si le pensó o tuvo que meditar la decisión de firmar la extradición de su hermano y el presidente Petro, no mirándole a la cara, sino mirando a otra parte le dijo que él no había hablado con Piedad Córdoba recientemente y que tampoco le había costado firmar esa extradición lo cierto es que no hay todavía el hecho de extradición no se ha montado un avión ni está en Estados Unidos sigue en Colombia ¿y entonces cómo y por qué? no, no pasa lo que pasó con alias Otoniel recuerde, ocho meses en Colombia después de aprobada y firmada su extradición ¿cómo y por qué? esa es la pregunta que se hace en la época del presidente Uribe personas solicitadas en extradición y autorización de la Corte Suprema de Justicia y el avión eran hechos prácticamente simultáneos y eso se producía y eso se hacía con un riesgo con los riesgos que fueran pero las extradiciones se hacían las extradiciones no se discuten ni hay tutelas ni hay recursos de reposición ni hay nada se hacen o no se hacen es un acuerdo internacional para que a una persona la juzguen no en Colombia sino en el país que se queja de la conducta de esa persona bueno y a partir de la conducta de esa persona de mal no se le ha dado suficiente importancia a la operación policial que se hizo en Europa contra un grupo de narcotraficantes que desde luego estaban traficando cocaína colombiana y a la que le quitaron 30 toneladas de cocaína 30 toneladas usted se imagina cuánto es eso y cuánto valen 30 toneladas de cocaína no pues es una cifra colosal y es el eterno problema en momentos doctor Fernando en que en Colombia los informes de Indepaz hablan del aumento de las bandas criminales en el país y de la presencia de los terroristas de FARC y ELN en más departamentos y municipios es bien preocupante porque recuerde usted en total ya 23 grupos le dijeron al gobierno Petro queremos hacer parte de la paz total y hasta ahí llegaron pero claro doctor Fernando nadie quiere dejar el negocio de narcotráfico que precisamente alimenta esas estructuras criminales y ayer se hizo la cuenta son 45 mil millones de dólares que cuestan 30 toneladas escuchen la cifra 45 mil millones de dólares valían las 30 toneladas métricas de cocaína que fueron capturadas en Europa 45 mil millones de dólares miren con quién nos estamos enfrentando a quién a quién le estamos queriendo dorar la píldora de sus actos son los delincuentes es el narcotráfico es la realidad colombiana la dolorosa realidad colombiana y nunca ha habido más cocaína que ahora además la cocaína está desatada con la garantía que les ha dado Gustavo Petro de que no habrá persecución de que no habrá bombardeos de que no habrá nada en contra de ellos pues se han dedicado a sembrar coca que es mejor negocio imaginable estamos hablando de una cifra sencillamente colosales con daño y en desmedro de muchas personas eso por un lado y por el otro lado la marihuana que pronto va a ser bendecida como conducta licitada ¿no? no de mar pues así como vamos sí porque ya van con la aprobación de la marihuana que llaman ellos recreativa y es que una vez aprueben un tipo de droga doctor Fernando no les va a quedar difícil porque con el mismo argumento van a poder aprobar el consumo de la cocaína eso no es hacia donde van pero vuelvo y digo en el congreso de Colombia el año pasado había un proyecto de ley que buscaba nada más y nada menos que el estado colombiana comprara la producción de coca en Colombia que el estado la comprara entonces todos los campesinos que siembran las más de 90.000 familias campesinas que siembran coca en Colombia se la vendían al estado y el estado la transformaba en los distintos derivados que tiene que podía ser el té para la coca que podía ser la coca para temas medicinales o los asuntos que tienen que ver ya con sustancia alucinógena también para el consumo controlado de las personas que se encuentran en situación de adicción eso se ha discutido en el congreso de Colombia por fortuna no ha pasado pero lejos no están si ya lograron la marihuana recreativa no les va a quedar lejos ahora en la plenaria del senado pensar seguramente en la posibilidad de legalizar cocaína en Colombia ahora la llaman marihuana para adultos ¿quién es un adulto? un mayor de 18 años un mayor de 18 años es un ciudadano ¿quién es un adulto? el que ha pasado ya la pubertad el que tiene 14 años o 16 años ya es un adulto la marihuana para adultos ahí está a la orden del día la marihuana y no quieren entender lo que es la marihuana desde el punto de vista adictivo destructivo el daño que hace la dependencia que crea la marihuana no es un juguete la marihuana no es para divertirse con ella un ratico ojo con la marihuana ojo se los dice quien la ha estudiado y no ha hecho no ha hecho en la vida algo con la marihuana no he dado una chupada a un cigarrillo de marihuana ni he aspirado cocaína en ninguna de sus modalidades nunca jamás y falta que me ha hecho bueno pero como es el problema de Piedad Córdoba con los medios de comunicación de mar pues escuchemos la propuesta que ella lanza porque dice que hay que hacerle un debate de control político prácticamente lo que no es posible a los medios de comunicación escuchemos y en segundo lugar dejarle una reflexión a mi me parece muy importante que el senado de la república en un momento oportuno ha dado un gran debate sobre el papel de los medios de comunicación en la democracia colombiana creo que es un debate que no tiene nada que ver con la libertad de expresión y con la libertad de prensa más sí con el derecho a la información y sobre todo el papel que están jugando en la democracia de este país los medios de información cada vez más desinforman y sobre todo plantean en sus diversos medios situaciones que no llevan a que la gente se informe sino a generar una opinión pergiversada de X o Y proyecto de X o Y programa de X o Y persona por lo tanto me parecería muy importante presidente que este fuera un debate que se causara por todos los partidos y movimientos políticos del Congreso pero que creo que es un debate que le hace mucha falta a la democracia y al país gracias señor presidente decir que muy pronto es decir dentro de unos minutos estaremos con una persona que nos va a decir al fin que pasó con Hidroituango porque ayer fueron los abrazos y los besos y los vítores es decir que la segunda turbina de Hidroituango quedó lista eso es lo que han dicho vamos a ver que nos dice Alfredo Ramos si eso es así y que se sigue y cuando empieza a generar electricidad de verdad el proyecto de Hidroituango con sus dos primeras turbinas lo demás es literatura que consiguieron no se que cosa que se hizo esto que se hizo aquello que no está generando electricidad o no está generando electricidad está funcionando o no está funcionando esas son las preguntas elementales que la gente se hace y para la que se necesitan respuestas Alfredo Ramos Maya concejal de Medellín estará con nosotros y nos contará la verdad sobre este asunto doctor Ferranby permítame un comentario que estamos viendo en estos momentos aquí con el equipo técnico de la hora de la verdad y es que nuestra señal a través de la plataforma Facebook que es donde estamos en Facebook Live ha sido atacada cuando menos tres veces en esta mañana y han tumbado nuestra señal quienes tienen dificultad ahora mismo para poder ingresar a Facebook pase la voz lo puede hacer ahora mismo entrando a YouTube donde está nuestra señal en directo está en estos momentos allí o si tiene dificultad con Facebook y si no pásese a Tuning son tres herramientas de tiempo en tiempo real de nuestra señal de la hora de la verdad ya estamos revisando a qué se debe las veces que han tumbado nuestra señal de la plataforma Facebook vamos a ver a qué obedece si son denuncias o qué es lo que está pasando por parte de alguien que nos está saboteando la señal en Facebook seguramente en fin en fin